El pillayo de José Carlos de Luna Un fragmento dedicado a mi padre Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos Bostezando, los siete chiquillos se agrupan riendo Y entre carantoñas les va repartiendo pan y pescado frito Con la parsimonia de un antiguo rito Chavales, pan de flor de harina Mascarlo despacio, mejor pan no se come en palacio Y este pescadito no es nada Saca uno a uno del fondo del mar Gloria pura es Las espinas se comen también, que esto es alimento Así, despacito, muy remascadito No llores Manuela, tú no puedes comer porque no tienes muela Es tan chiquitita mi niña bonita Así, despacito, migaja, migaja, que dure Le van dando fin a los cinco reales que costó el festín Luego, entre guiñapos, durmiendo por matar el frío muy apiñaditos La Virgen María contempla al pillayo riendo Y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito A chufla lo toma la gente A mí me da pena Y me causa un respeto imponente ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!